¡Ataque! ¡Dale! ¡Me va a matar! ¿Y si jugamos? ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Estamos esta vez en un gameplay super rápido De hecho, se me había olvidado que hoy era el estreno de Pokémon Tournament Pokén Tournament Es como Tekken 3, pero bueno, Tekken 3 para los que son de mi época, fue super viejo Como Tekken, es un juego de... De pelea Vamos a ver la presentación No la había visto, vi unos flashbacks Unos flashbacks, ahora sí Vi unos cortos por internet, pero vamos a ver qué tal Me gusta, porque al parecer va a ser como que más gráfico Miren a Pikachu luchando contra Lucario Eso no salió bien en el anime Vamos a ver qué tal aquí Ok, Garchon ¡Miren la piel de Garchon! ¡Wow! Ok, se esforzaron un poquito Un poquito más en lo que es la producción y gráfica Garchon contra la zorra de fuego mágico La inicial súper útil de su generación ¡Uy! Pero qué útil Insisto, miren a Garchon Está genial Vamos a ver Y el Coliseo como tal Es como Super Smash, un combate Ah, miren a Machop Contra Articuno Articuno, ahora sí, bien bello Se me olvidó el nombre O sea, es Articuno No, Articuno no, Articuno no, Articuno es la vez a legendaria que huele que es de hielo Bueno, ese Ese Machop se super drogó Se inyectó Y... Ah, Mewtwo Mewtwo Ah, Mewtwo es un Pokémon muy interesante Siempre tiene un problema psicológico Siempre está súper sufrido Siempre es el más arrecho en su diseño Siempre llora por las noches Ok Ah, Mega Evolución Ah, ok Me imagino que los ataques especiales tienen que ver con una Mega Evolución Vamos a ver qué tal Lucario Y... Bueno A darle Muy buena la presentación Muy buena, muy buena Nada, vamos a ver qué tal el juego Este va a ser un gameplay súper corto Súper, súper corto Solo quiero ver cómo se pelea Cómo es la cosa Vamos a ver Oh, Nia Nos está dando la bienvenida Muy bien Nia, no nos interesa nada de lo que estás diciendo Sí, sí Lo que sea Lo que sea Sí, sí Te vas a pegar esta vena en el oído Sí, sí No sé qué mierda Va a conectar a tu cerebro Que soy, chico o chica Qué incómoda situación Chico Soy chocolatico Y tengo cara como de... Como de sí Vamos a... Esta me gusta Esta me gusta No, esta, esta me gusta Y por qué no Me voy a poner con las pestañas Verdes Sí, tengo las pestañas verdes Las cejas Miren, miren Miren el verdor de mis cejas Miren Bien, vamos a... Pestañas verdes Le di que no Por estar jodiendo Ok, vamos que sí Y a darle Oh Oh my gosh Miren cada Pokémon Me gusta el diseño Me gusta la forma en que los presenten ¿A quién escojo? ¿A quién escojo? Charizard No, demasiado obvio Mute, mute oscuro Ah, Blast X no está deshabilitado todavía Y... Blaziken Sí Vamos con Blaziken Se ve interesante Está genial Vamos a ver ¿Qué nos dice? Ok Tiene un menú Al parecer es como... Como que tengo Tengo varias zonas Mi zona Sí, sí No me interesa Lo que sea Combate individual Esa es la que me interesa Creo Un reto diario Ok Es como misiones diarias Combate en alámbico Genial Genial Si la cosa se pone buena Vamos a hacer tornas en el canal Combate en línea Ok Práctica Ok Sí, lo que sea Es como que ya me está diciendo Sí, sí Mira todo Y vamos a darle Yo te sugiero que empieces por práctica No Sí, sí Lo que sea Vamos de una vez a... Combate individual Qué mejor forma de jugar Sin saber jugar Vamos a darle Qué tan difícil puede ser Hay que darle botón A O B Palanquita Para arriba Para abajo Pum, pum, pum Pum Sí, no sé qué me está diciendo Combate clásico Modo dificultad Muy fácil Normal Difícil Muy difícil Vamos a poner normal Porque yo soy un tipo normal Corriente Vulgar y silvestre Sí, sí Lo que sea Está bien Todo tipo de tranquilo Nada del otro mundo Ok Vamos a elegir Vamos a elegir De una vez a... A nuestro gallo Contra Garchon Vamos a pegar contra Garchon Ah, miren Puedo elegir Como acompañantes Dragonair me gusta Vamos a coger a Frogadier Frogadier Ok Y a mi enemigo Le vamos a poner el que sea Me guay Y esto es técnica de motivación Ah, miren Qué interesante No sé No sé No voy a leer Vamos a darle equilibrio Tiene que haber un equilibrio Y el campo Ese me gusta Vamos a darle Qué genial Ok Garchon Me imagino que aquí no importa Mucho el elemento Es como que coñazo Hay que darle Me gusta Me gusta porque se hace así todo Ah Puedo elegir a quién Sí, a Frogadier Lo que sea No sé qué va a ser Pero hay que darle Bien Vamos a... Se adelantó Mierda Bum Pan Ajá Le voy pegando Le voy pegando Toma 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 Ajá Es fácil Hay palanquita Hay palanquita Abajo palanquita Abajo palanquita Eso Ajá Listo Muy bien Me está dando Me está dando No importa Dale, dale Confío en el corazón Dale Frogadier Ataque ¡Dale! Me va a matar Me va a matar Dale, dale Un ataque No, no No coman chicles Mientras jueguen gameplay No importa Señores Perdimos la primera Pero no importa No hay que demotivarse Seguir, seguir Sí, Frogadier de nuevo Vamos De una vez Mega evolución Y a mamar Dale Toma Me está ganando Me sigue ganando No importa Sé que remonto Sé que remonto Dale B, B, B Ah, con B y arriba Son patadas altas B y arriba Patadas altas B y arriba Ajá Chúpate esta Chúpate esta Chúpate esta La mega evolución De Blaziken Es una animalada Dale Párate Párate No es que eras buenísimo Ay, coño Se me acabó la magia Puta madre Lo voy a perder No importa Dale, dale Ah, pum Ah, chupar Vega Ok Un espacio publicitario Para este momento Suscríbete Bien Blaziken Excelente Una a una Otra vez Vamos con Frogadier Vamos a ver qué tal La tercera Esta no se puede acabar aquí Hay que ganar Hay que ganar Ah, mira Atacan de lejos El lanza Ay, qué estúpido Vamos a recibirla Ok Puedo cambiar de fase Me dice ahí que cambie de fase No sé cómo cambiar de fase Señores No hice el curso introductorio Hay que hacerlo No hagan esto Ok Me está ganando Coño de su madre Voy a perder Qué peor No importa No importa A darle A darle Toma Ah, ve, 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 ve Patada, patada Muy bien No hice el cambio de fase No estoy leyendo Por ahí vi que le dirá L ¿Qué es L? No me acuerdo cuál es L A la puta Ok Mega evolucionó Y yo Mega evolucionó también Pinche perico Dale Dale No importa Ok Sí, mega evolución Coñazo puro Dale Ah, puedo lanzar fuego Es para mierda de fuego Chupa fuego Chupa fuego de nuevo Chupa fuego otra vez No, no No vas a ganar Puto Chúpalo Fuego Fuego Un fueguito más Gané Está bien El juego es dinámico Está interesante Está interesante Son este tipo de juegos Que es como para jugar un rato Desestresarte Y luego ir a VGC y perder Ok Ah, tu Pokémon va Va adquiriendo experiencia Y Y experiencia Y punto de habilidad Mira Ok Nada Vamos a dárselo a Ataque Revancha Sí Vamos a cambiar el Pokémon Para otra revancha Un segundo combate Vamos a ver qué tal Contra matchup El Pokémon De la presentación Vamos a ver qué tal Si es tan difícil A ver qué tal Mismo campo señores Nos preparamos Un Slugma por ahí Que nadie lo vio Pero yo sí lo vi Listo Blaze X se prepara Vamos Soy tipo ave Por el amor de Cristo Debería poder ganar Siento que me van a coger Ok Lanza piedras Porque el bicho Es un piedrero Voy a agarrar Todas las gemitas Estas que no sé Para qué sirve Pero con Mira listo ya Me partió el pico Dale 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 a algo Cúbrete Esto como se cubre Cúbrete a algo Pégale Mira se lanzó Así toma plancha El bicho se cubre No le he quitado nada Me va a dar un Ajá Listo Voy a remontar Este es el momento Remonté De aquí no sales Putito Ajá No te vas a parar No vas a hacer más nada Ya te tengo en mis manos Donde quería Un solo golpe más Y me ganaste Muy bien Está muy bien Muy bien No importa Nosotros somos desde pegar lento Iniciamos así Iniciamos lento Pero luego nos calentamos Nos calentamos Activos Activos Segundo round Segundo round Ok Match up Se acaba de inyectar esteroides Bien Vamos a lanzarle fuego Fuego de lejos Fuego de lejos Nuestra mejor técnica No Olvídalo Uff Uff No puedo hacerle nada Se cubre señores Se cubre El señor piedrero sabe jugar Ok Ah Si salta y le doy Ahí ve como que vuela Y ataca Ok Patada 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 Le doy Le doy Le doy Me cubro Ah Me cubro con las dos cositas de arriba Con RL LR L más No sé qué cosa Bien Patada Ahora sí Esta pelea es mía Toma 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 Uno más No No has ganado No gané No gané No gané todavía Dale 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 Señores Ronda definitiva Ronda definitiva Aquí se define quién es el mejor ¿Quién es el mejor? El perico o el piedrero? Frogadier Vamos a escoger a Frogadier No hace una mierda Pero vamos a escoger el otro Allá vamos Allá vamos Vamos a agarrar las piedras estas sin que nos haga daño Y a darle golpe 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 Boom ¿Qué? Otra vez Otra vez Se inyectó Se inyectó señores El tipo es adicto Mega evoluciona también Ajá Ahora soy un perico encendido Dale Miren esas patadas Dale Golpe A B Abajo 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 Cúbrete No sé cómo se cubre A Arriba Dale Dale ¿Qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? B Dale 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 Toquen todos los botones Cuando pase eso Toquen todos los botones Toquenlos Toquenlos Dale 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 Ajá No me puedes No me ves aquí Provejeras algo Haz algo Mojales 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 Listo Se la mojó Agarro Pum Pico 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 Dale Dale Gano 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 Es para ver Es para ver Es para ver Un golpe Un golpe Quedo vivo Quedo vivo No importa Dale Me está dando Me está dando Pidejo Dale Un solo golpe Dale Uno Uno Si 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 Señor juega Señor juega Jajaja Señores Joel juega Ha ganado Ay señores Que excelente juego Que excelente Se los recomiendo Está buenísimo Para pasar un rato Genial De verdad Miren Vuelvo a ganar Punto de experiencia Wow Eh Nada Vamos a ver Si jugamos Esto es En la página De facebook Está buenísimo Esto Está buenísimo Este juego Aprovecho Está totalmente Gratis Para las personas Que comprar La suscripción Uy No Ya estoy Mamado Eh Nada Señores Que buen juego Se descarga Súper rápido Creo que no es Muy pesado Y Totalmente gratis Durante unos días Desde hoy Que es 29 Hasta el 7 o 9 Del próximo mes Ni idea Y listo señores Este ha sido un capítulo De un gameplay Súper rápido Para todos ustedes Espero que les haya gustado Y sin más nada que decir Me despido hasta una próxima oportunidad Chao chao Pum Pum Ah Coño Debo ser el mejor Solo el mejor Ganar nada más Ganar nada más Ese es mi idea No Un No